En la caseta de cobro de San Pablo Huitzoetla se registró un accidente que afortunadamente no dejó víctimas que lamentar, pero sí la movilización de policías, unidades de emergencia y protección civil. El percance ocurrió minutos antes de las 10 horas de la mañana en la autopista México-Oaxaca. Fuentes oficiales reportaron que la pipa cargada con 15 mil litros de ácido clorhídrico, propiedad de la empresa Transportes Especializados de Productos, Raúl Díaz Díaz, se quedó sin frenos. El conductor Víctor Landeros Club se vio obligado a realizar una maniobra y evitar arrollar a estudiantes normalistas que se preparaban a bloquear la caseta de peaje. La pipa chocó con un camión blindado, propiedad de una empresa de traslado de valores. Por la carga que transportaba, autoridades de protección civil tomaron las medidas de seguridad necesarias. Con información de MBM Televisión.